Hasta este momento los que sacan son las empresas madereras y los agroindustriales, lamentablemente. Sin contemplación alguna, imagínense en 100, 200 hectáreas, no sobran en algunos casos nada. Debía ser por moral, por ley, si tengo 10 hectáreas, por lo menos 2, 3 hectáreas, debe ser intocable. Los más que defienden al medio ambiente siguen siendo nuestros hermanos indígenas.